hola que tal amigos en este vídeo les estoy mostrando un celular el g k20 plus este celular no lo trajeron porque no estaba liberado aquí el problema es que este celular es de la compañía metro pc aquí como ven aquí dice metro pc entonces lo que hicimos fue que no daba señal decía a la hora de encenderlo que esta red podía desbloquearse conectándose a la red y entrando el programa al que entramos fue a uno que está aquí el teléfono lo encendimos y nos fuimos a esta parte después aquí había una aplicación que decía un log entonces cuando estamos en un log lo que hicimos fue entrar le dimos continuar y de ahí le dimos en liberal enseguida el teléfono automáticamente nos dice reno y que eso significa reiniciarse a la hora de reiniciarse pues como pueden ver ya tiene señal en esta ocasión no les puedo enseñar porque ya lo liberé estoy grabando el vídeo pues ya después no se me ocurrió grabarlo antes pero pues como pueden ver ya tiene señal es solamente en algunos teléfonos porque me trajeron otro hace poco y yo no pude este liberarlo porque le hice el mismo procedimiento entre aquí y de ahí entre a la a la aplicación que dice un log pero me decía fallido entonces quiere decir que no se podía pero como pueden ver aquí pues ya esté ya está liberado ya tiene señal y pues es fácil nada más conectan a una red wifi a su red wifi en su celular y este solito se puede liberar